La señora María Pacheco Juárez nos contó de su hijo, Edgar Calixto Pacheco, quien a la edad de 9 años fue atropellado por un camión. De niño estaba constantemente en el hospital de Lomas Verdes por operaciones que eran las que lo hacían vivir. Edgar creció, pero quedaron secueras del accidente y se fue a trabajar a Estados Unidos. Tiene casi 40 años. Él trabajó durante 7 años en Houston. Como chef. Señaló que empezó como lavaplatos. Posteriormente fue ayudante de cocinero y finalmente chef. Estando trabajando en Houston, se le desprende la retina. Los doctores ven que es por las secuelas que le quedó del accidente del niño. El diagnóstico es que va a quedar en un mundo de absoluto silencio y obscuridad. Debido a la situación de migrante, no se pudo quedar en Estados Unidos. Él se vino acá a México para volver a empezar a prepararse y seguir adelante, ahora como masajista. Desde hace 6 años tiene reconocimientos y diplomas como masajista, pero no puede ejercer al 100%. Yo estoy tratando de improvisarle por el momento un consultorio en donde pueda dar masajes. Actualmente Edgar y su mamá venden pan, pero los ingresos son insuficientes. La señora María tiene una petición. Ahorita necesita una cama de masajes. Yo ya tengo el lugarcito en donde podría improvisarle su consultorio. Para quien corresponda, Rubén Monroy. Ahorita necesita una cama de masajes.